Buenos días y bienvenidos señores estudiantes a una clase más en su colegio particular a distancia Juan Montalvio Fiallos. 31 de diciembre del 2020 tenemos nuestra clase de filosofía para primero bachillerato con el tema la lógica. Para iniciar este trabajo vamos a hacer la frase del día que dice que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. En realidad no hay ningún límite y el cielo no lo es. Después del cielo todavía tenemos más espacios al que podemos llegar. ¿Qué es esta comparación que hacemos? Justamente porque nadie puede limitar el trabajo o las decisiones o la vida que queramos llevar. Va a depender únicamente de nosotros, va a depender de nuestro esfuerzo, de nuestros objetivos, de nuestras metas bien pensadas para que se puedan concretar y a partir de eso pues nadie puede decirnos no pueden hacerlo. Absolutamente no se ponga en la cabeza eso que alguien les diga no lo vas a lograr porque ustedes tienen todas las capacidades para poder hacerlo. Bien, siempre piensen en eso. Siguiendo con la clase de hoy día acerca de la lógica tenemos una breve historia acerca de esta filosofía. Menciona que es el interés por establecer una ciencia de las formas lógicas. Este interés que viene surge desde el comienzo mismo de la filosofía occidental en la Grecia de los siglos 5 y 6 antes de Cristo. En los diálogos de Platón encontramos siempre problemas lógicos relacionados con la metafísica, la ética. Sócrates por otro lado también indagaba sobre el conocimiento válido y certero y establecía el método mayéutico que ya analizamos desde que era mayéutica verdad que trataba de hallar conceptos universales por encima de una opinión vulgar. ¿Pero qué es la lógica en sí? La lógica es un ejercicio racional. Conocimiento de la estructura de la razón y del pensamiento correcto. Ojo, estructura de la razón y del pensamiento correcto o también la ciencia que nos ayuda a razonar y pensar de manera rigurosa, válida y correcta. Tres palabras. Rigurosa, válida y correcta para alcanzar la verdad y un certero conocimiento de todas las cosas. Examine el pensamiento, examina los argumentos que usted propone, los términos a los que uno llega, las formas de cómo uno piensa y podemos afirmar que la lógica es una ciencia formal. Tenemos que esto a verlo de esta manera. Primero establecer en realidad lo que queremos llegar a hacer. Si se habla acerca de que es una ciencia formal, esta se basa en términos, en definiciones y en conceptos. Y muchas veces tenemos una similitud en pensamiento de no saber qué es concepto y qué es definición de qué lo vamos a establecer. ¿Qué es un concepto? Un concepto es la imagen mental de los rasgos comunes de una persona. Un objeto, una palabra o un signo o un acontecimiento. Ese es el concepto. ¿Cómo sacamos el concepto? Pues miren, si yo les digo, utensilio de hierro, ordinariamente triangular y muy liso y acerado por su cara inferior, que en la superior tiene un asa por donde se coge para planchar. ¿Cuál será el objeto? Obviamente es una plancha. Y ese es el concepto. El concepto es la palabra que ya abstraemos y tenemos en nuestra mente como fin. Ese es el concepto. Plancha. ¿Ok? Si hablamos acerca de un instrumento que utilizamos para cocinar, enseguida nos viene cocina. Ese es el concepto. Ahora, ¿qué será la definición? La definición es la explicación de la significación de un término. Las definiciones definen símbolos porque los símbolos tienen significados que la definición explica. Concepto, palabra. Definición, todo lo que significa esa palabra. ¿Ok? Ese tengan en claro. Concepto es la palabra o el objeto y la definición es todo lo que describe o lo que significa esa palabra u objeto. ¿Cuál es la diferencia entre definición y concepto? Concepto, vemos el ejemplo. Hombre, o puede ser lluvia. Definición, de hombre. Ser vivo que tiene capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. ¿Se dan cuenta? Lluvia, precipitación que le causa en forma de gotas. Definición, concepto y definición. Con esto, claro, seguimos. Para ustedes obtener los conceptos tenemos tres formas. Por extensión, por comprensión y por perfección. Su deber va a ser hacer este tipo, esta investigación. Va usted a continuar este esquema y va a poner acá al lado un cuadro más y va a poner la definición de qué será por extensión, de qué será por comprensión y qué será por perfección. Vamos a completar el organizador gráfico. Luego tenemos aquí las definiciones. Tanto los conceptos tienen sus características o formas y las definiciones también. Y hay definiciones verbales, definiciones ostensivas, definiciones intencionales, definiciones informativas y definiciones estipulativas. ¿Cuál va a ser el deber suyo? Va usted a tener que investigar cuáles son estos tipos de definiciones. Va usted a buscar la definición de definiciones estipulativas, verbales, ostensivas, intencionales e informativas. Y va a tener una visión clara de a lo que se refiere las definiciones y los conceptos. Lo que yo quiero que ustedes manejen y que puedan diferenciar es esta diferencia. Definición y concepto que muchas veces pensamos que es lo mismo, pero no lo es. Concepto, la idea abstracta que ya tenemos aquí en nuestra cabeza. Pluma, concepto. ¿Cuál es la definición? Instrumento que sirve para escribir. Concepto de oración. ¿Qué es? Concepto, oración, concepto. ¿Cuál es la definición de oración? La palabra, la palabra, palabras que tienen sentido completo y autonomía sintáctica. Ahí está, ¿verdad? Definición, concepto. Concepto, la palabra, definición, todo lo que significa. Pues bien, eso ha sido todo por la clase de hoy día, señores. Revisenla, observen el video, revisen la tarea. Espero su tarea puntual, como siempre. También les animo a que si ustedes van a salir de viaje, obviamente porque quieren disfrutar de su feriado, por favor, con todas las normas de seguridad. Acuérdese, el uso de mascarilla es importantísimo. Mantenga su distancia, no toque barandales. Si va en el colectivo, por favor, respete las normas de distanciamiento social. Si va al restaurante, por lo mismo, no se rasque las manos, no se rasque los ojos con las manos. Evite cualquier cosa que puede traerle algún tipo de sufrimiento o de inconvenientes que no queremos. Así que, por favor, cuídese usted y cuide a su familia. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Excelente fin de semana y un feliz feriado. Que tengan un buen día.